Mi nombre es Jaime Paniagua Salazar, vivo en Capinota, Irpa-Irpa. Yo antes de poder conocer el Ministerio de Colportaje trabajaba en la empresa Cobose. Mi duración de trabajo en la empresa era de 15 días de trabajo al mes. Durante esos 15 días de trabajo mi sueldo era variable, entre los 5, 6, 7, 8 hasta 9 mil, cerca de 10 mil. Hemos estado ganando con mis compañeros de trabajo. Durante ese tiempo de trabajo yo no me sentía bien, porque tenía que infringir a veces los sábados. Si yo no trabajaba tenía que buscar un reemplazo. Pero gracias a Dios, durante todo ese tiempo que estábamos orando con mi esposa, se nos presentó este Ministerio de Colportaje. Primeramente invitaron a mi esposa a participar del NFC, Núcleo de Formación de Colportores. Durante esa capacitación que duró yo también asistí. No sabía cómo era el área de Colportaje, qué se hacía en esa área. Durante la capacitación yo he estado agradecido con Dios porque ese ministerio es maravilloso. Yo no entré directamente al NFC en ese momento porque también trabajaba 15 días en la empresa. Tenía 15 días para poder asistir a las capacitaciones. Luego que entró mi esposa, luego que se graduó en el NFC, yo entré, yo entré al Núcleo de Formación de Colportores. Participé una capacitación, pasó tres meses, después no me gradué. Pasó otra capacitación. Durante esa capacitación, sí, empecé a colportar recién. No sabía cómo tocar la puerta, no sabía qué voy a decir, pero gracias a Dios, Dios escuchó mis oraciones y gracias a eso yo me lancé lejos, lejos de la ciudad de Cochabamba. Mis que, a mis asientos. Durante todo el día había entregado los nueve materiales que había sacado. Regresé feliz, contento, donde el staff que me estaba quedando. Al día siguiente volví a salir, pero a medida que iban pasando los días, en vez de subir más, entregando materiales, empecé a reducir. Porque yo dudaba. ¿Será que este día voy a dejar un poco más? ¿Será? ¿Será? Entonces dudaba. Y también sentía miedo. Pero me quedé yo ocho días. Ocho días trabajados y había vendido 13 mil. 13 mil de economía, con 13 mil de economía yo me retorné de mis asientos. Feliz, contento, dije, pastor, este ministerio es muy bueno. Este ministerio de la obra del colportaje, yo quiero trabajar en ahí. Durante esa segunda capacitación de NFC, yo tampoco me gradué. Porque ya había estado durante los tres meses de prueba y yo solo había trabajado ocho días. Pero ahora, gracias a Dios, la tercera capacitación, yo dije, Señor, quiero librarme de mi trabajo para poder entregar tiempo completo al ministerio de colportaje. No solo quiero estar ocho días, ni quince días, ni medio mes. Quiero estar tiempo completo. Gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de poder colportar. Dios me dio la oportunidad de poder librarme del trabajo de la empresa. Porque también tenía deudas, aparte de poder estar ganando los ocho mil, nueve mil. Tenía otras deudas que tenía que cancelar. Señor, ayúdame a pagar todas mis deudas. Esa era mi oración, mi aflicción, me atormentaba las deudas. Pero gracias a Dios, dejé. Y gracias a Dios, ahora estoy colportando. Por eso yo quisiera invitar a aquellos jóvenes valientes. Yo te invito, joven. No dudes. Yo dudé. Pero la duda nos puede hacer retroceder atrás. Yo no me arrepiento de haber dejado esa empresa. Yo estoy feliz con este ministerio. Yo no colporto solito. Dios está conmigo. También colporta a mi esposo. Los dos vamos apoyándonos. Y solo Dios sabe hasta qué hora yo voy a colportar. Solo Dios sabe a qué lugares voy a llegar, a qué casas, a qué familias me espera. Y por eso yo agradezco. Oro a Dios todas las mañanas diciendo, Señor, donde Tú me mandes, yo voy a estar allí. Donde Tú me digas, lleve ese lugar mi palabra, yo voy a llevar.